...castigos, esto es lo que le ha dado fama en los últimos años, saca los recursos, demostrar que es lo negro del negro Navarro, doble cruceta que aplica bien el negro, castigo a los brazos, castigo a las piernas y también para el ver que una lucha sea espectacular, no solamente se tienen que ver lances y solamente se tienen que ver tipo de golpes arriba del cuadrilátero, sino que hoy están demostrando el llaveo y la manera de escaparse, arriba que es la virtud que tiene un luchador en cuanto a su preparación, el castigo sobre los brazos, una solarina que buscaba, la cual no puede ser cerrada pero se lo lleva al toque de espalda, la cuenta solamente se queda en un segundo por parte del chiclín. Y es temprano y el negro Navarro físicamente se muestra muy entero y se lo quitó de encima, con apenas un segundo de la cuenta por parte del referee, con la espalda plana del misionero de la muerte, llega el azotón, eso es importante mantener en la lona a electroshock para aplicar lo negro del negro, el cangrejo y ahora tratando de incorporar los brazos a la llave y lo va a levantar, va a tratar, no va a ser fácil porque son más de 100 kilogramos los de electroshock por el trabajo de gimnasio, es importante, del negro Navarro logran levantarlo pero es mucha energía la que derrochaba en esa llave, tiene que soltarlo porque el peso es demasiado por parte del electroshock para aplicar esa llave. Sí, no pudo levantarlo en esa variante que suele aplicar al estilo de campana pero aún así fue muy efectivo y es por eso que electroshock ha tomado un respiro dentro de la batalla, toma la pierna del negro Navarro ahora el negro tratará de regresar con el derribe, viene invirtiendo el castigo sobre el brazo y ahí está, consiguiendo el giro, abriendo las piernas del electroshock, puede llegar la rendición el chiquirín muy de cerca, electroshock buscando escapar pero lo principal aguantar el dolor de ese tipo de castigos ejercido por el negro Navarro. Es una lucha sin límite de tiempo y solamente a ganar una caída, es lo que está en disputa por eso no deben de escatimar en los esfuerzos y sobre todo deben de asumir los riesgos necesarios aprovechar los espacios y los momentos importantes, ahora en el juego de cuerdas ya poniéndole un poquito de velocidad a estos hombres, este estilo le puede beneficiar al rey de reyes con la potencia va a castigar al negro, si lo levanta y lo azota puede ser interesante buenas tijeras que arma electroshock, algo que es muy poco común en su desempeño en conjunto con los Wagner maníacos, pero demuestra que recursos tiene muchos y es el momento importante de explotarlos. Dos tijeras de manera consecutiva, las patadas voladoras y ahora toma al negro Navarro bien levantándolo con esa cruceta, doble tirante a los brazos, el negro Navarro ya no pudo resistir la velocidad del electroshock ha sido clave, aplicó las tijeras de manera perfecta después las patadas voladoras dejó al negro Navarro en mal estado y ahí aprovechó para castigar abrazos y piernas, con lo cual no pudo continuar, el negro Navarro quedó rendido arriba del encordado el electroshock se está llevando una victoria muy importante y reconociéndole la trayectoria el negro Navarro en este momento. Y comprueba la capacidad que tiene el Rey de Reyes, mucha calidad, también el negro y reconoce como un caballero, un profesional que ha recorrido el mundo contra los mejores adversarios reconocen ambos la capacidad, la calidad luchística que han brindado en el desastre total ultra violento, evento super estelar que usted pudo ver solamente a través de TDC Deportes la señal que marca la acción en la lucha libre, fueron más de 11 minutos de lucha a ras de lona al final la fortaleza y la estatura de electroshock logró imponerse sobre el negro Navarro que reconoce, sabía que no era el favorito electroshock pero sabía que no era imposible derrotar al gran maestro que importante la manera de verlos arriba del cuadrilátero, ahora el público reconociéndoles incluso con monedas electroshock está pidiendo el micrófono y cerca de nosotros tenemos al trauma segundo que vio perfectamente esta batalla entre electroshock y su padre para antes de que hable electroshock ¿cuál es la opinión de la lucha que acabamos de ver por parte de este trauma segundo? No, excelente lucha, yo no sabía de las capacidades de electroshock pero me dejó con la boca abierta excelente lucha de los dos, acabando mi lucha me cambié porque no me podía perder eso, adelante muy amables por venir a esta empresa que empieza y que promete dar muy buenas luchas a todos esos jóvenes, acuérdense, luchas extremas, luchas en la escalera, lumbar, jab, paula, las que quieran pero todo parte de esta lucha como la clase que señor, señoras y señores Los cristales quieran, pero todo inicia aquí, al más de lona, no es un hermano, te doy las gracias porque gracias a ti, ahora, soy una suerte sé más conocimientos y te bendigo como un gran guerrero gracias pues que palabras tan emotivas del rey de reyes, todo su respeto para el negro navarro esta noche fue de electroshock, se llevó el triunfo y vamos a escuchar al líder de los misioneros de la muerte que me motivan a seguir dando lo que yo aprendí y lo que he estado haciendo por varios años muchos compañeros hablan de mí y de otros, que ya estamos acabados, que somos los dinosaurios, que somos cartuchos quemados pero esas personas son, hablan por falta de conocimiento, por falta de condición física porque para no se genera una lucha, aunque sea de 15 minutos, se necesita lo que ustedes acaban de ver esto es lo único que sé hacer, creo que fue de todo el agrado de ustedes a mí me motivan a seguir aquí y en las nueve o tres queridas y ustedes me sigan apoyando aquí están, gracias a los 53 años hemos visto esta lucha por parte del negro navarro y sobre lo que comentamos, el reconocimiento monetario que está dando el público sería interesante preguntar a electroshock cuando fue la última vez que le reconocieron de esta manera una lucha de él y la gente se manifiesta respetando a estos dos guerreros, como lo ha comentado electroshock que es un guerrero tremendo, el negro navarro, tiene todo su respeto y así como caballeros disputan la victoria en cada arena en la que se presentan alrededor de la república el tradicional volado para saber que luchador es el que se lleva el reconocimiento económico de la afición que amablemente avienta monedas y billetes, es electroshock esta es la noche de electroshock, ha llegado con el pie derecho a DTU y esperemos ver más de este rey de reyes en el desastre total ultraviolento revivir los momentos más interesantes del combate lucha pura, a ras de lona con escuela altísima en donde poco a poco se hacían daño para llegar a la victoria que final acabamos de tener en este desastre total ultraviolento de evento clásico lo principal, el reconocimiento del público hoy en esta lucha estelar de DTU no tuvimos púas hoy en esta lucha tuvimos reconocimiento para estos dos luchadores que se llaman una gran victoria porque creo que los dos han demostrado todo lo que tienen que dar en esta contienda Electro se está llevando la victoria en un encuentro de lucha clásica sobre el Negro Navarro sabíamos de la importancia para la carrera de electroshock lo que representaba esa contienda y hoy atrapó al Negro Navarro en la lucha se gana, en la lucha se pierde y hoy demostró el rey de reyes que tiene con qué demostrar por qué tiene ese cetro el Negro Navarro, felicidades Electroshock una estupenda victoria la que ha tenido este día sí, felicidades para los triunfadores del evento clásico de DTU el empate salomónico entre último gladiador y Crazy Boy dejará mucho de qué hablar también la victoria por parte de Aero Boy en el combate extremo y bueno, la victoria también y felicidades para Drastic Boy porque se lleva el trofeo tercera caída en su primera edición 2009 y por supuesto Electroshock se lleva el gran triunfo de la noche pues sí, así es como estamos llegando al final de esta transmisión a través de la pantalla de TBC Deportes una victoria de Electroshock el DTU clásico ha terminado y nos encaminamos a lo que será el segundo aniversario en donde será el encuentro entre dos empresas CZW y TTU se verán las caras en un mismo cuadrilátero y estamos a punto de terminar lo que es esta transmisión y vamos a recibir en este palco de transmisión a el vencedor de la contienda Electroshock después de un interesante encuentro sabíamos de la importancia que había tenido este hombre en su preparación y aquí, aquí es como le damos la bienvenida a Electroshock en nuestro palco de transmisiones de TBC Deportes pues Electro principalmente ¡Gracias! ¡Gracias!